¿Cuántas veces nos hemos encontrado ante esa vastedad silenciosa, preguntándonos sobre su impacto en nuestra salud mental? ¿Qué secretos guarda la soledad y cómo podemos desvelarlos para transformarla en un aliado en lugar de un enigma? Distraerse o compartir tiempo con otras personas no te ayudará a afrontar la soledad de forma constructiva, pero podría ayudarte a no sentirte solo en ciertos momentos de tu vida. La soledad vino y llegó para quedarse. La soledad persistente puede dar paso a un caldo de cultivo para la ansiedad y la depresión. La falta de interacción social puede desencadenar sentimientos de aislamiento, desesperanza y baja autoestima. Los estudios psiquiátricos han vinculado la soledad crónica con un mayor riesgo de enfermedades mentales. Contrariamente, la soledad escogida, cuando se ve como un periodo de introspección voluntaria, puede nutrir la creatividad, la autoconciencia y el crecimiento personal. Estudios psiquiátricos, con sus meticulosos análisis de la condición humana, han trazado un vínculo preocupante entre la soledad crónica y un mayor riesgo de enfermedades mentales. La soledad, cuando se arraiga, se convierte en una bruma densa que oscurece el camino hacia el bienestar emocional. En este oscuro túnel, la mente puede perderse en laberintos de pensamientos negativos, alimentando la espiral descendente hacia la ansiedad y la depresión. Sin embargo, existe otra cara de la moneda emocional. La soledad no siempre se presenta como un villano, puede ser un aliado silencioso cuando se elige con discernimiento. Cuando la soledad se transforma de un estado impuesto a un periodo de introspección voluntaria, se desencadenan procesos internos fascinantes. Es como abrir una puerta a una sala llena de posibilidades creativas, autoconciencia y crecimiento personal. La soledad, cuando se adopta como una elección consciente, se convierte en una paleta en blanco donde se pueden pintar los colores vibrantes de la creatividad. Es durante estos momentos de soledad voluntaria que las ideas florecen, los pensamientos se entrelazan y la mente encuentra la libertad para explorar territorios antes inexplorados. La creatividad se convierte en una compañera silenciosa, transformando la soledad de un estado pasivo a un proceso activo de creación y autoexpresión. Además, la soledad escogida se presenta como una tierra fértil para el crecimiento personal. Es durante estos periodos de reclusión voluntaria que las semillas de la autorreflexión germinan en flores de cambio positivo. La soledad, lejos de ser un enemigo a evitar, se convierte en un compañero de viaje que nos desafía a crecer, a evolucionar y a descubrir las capas más profundas de nuestra autenticidad. La soledad no deseada es una experiencia que afecta a personas de todas las edades. Según un informe del Observatorio Estatal de la Soledad, 3 de cada 10 chicas y 2 de cada 10 chicos se sienten solos. Los humanos somos seres sociales que tendemos a evitar la soledad y el aburrimiento a toda costa, a través del trabajo o las opciones de entretenimiento. Pero cuando las pantallas se apagan, los síntomas como el miedo, la ira o la tristeza vuelven a aflorar. Un cambio de perspectiva sobre el sentimiento de soledad resulta esencial entonces para aprender a disfrutar de ella. El coach, escritor y periodista estadounidense Greg Levoy apunta en un artículo para Psychology Today que la voluntad de conectar con la sociedad a través de salidas, encuentros amorosos o voluntariado puede resultar contraproducente. Y es que es posible que así solo transfiramos nuestra soledad al público e incluso incrementar este sentimiento. ¿Acaso nunca te has sentido solo a pesar de estar en una multitud o con una pareja? Esto puede asimismo alimentar nuestra culpa, ya que no deberíamos sentirnos solos en compañía. La soledad es muchas veces impuesta por circunstancias vitales como por ejemplo una mudanza a una nueva ciudad o cuando los hijos se van de casa. Ante este tipo de situaciones es fundamental aprender a estar solos. Este es un puro mecanismo de supervivencia que no obstante nos permitirá conocer la versión más auténtica, privada e inconsciente de nosotros mismos. Pertenecer a uno mismo para pertenecer a los demás. Es allí donde la psiquiatría emerge como un faro guía. Fomentar la autoconciencia es más que una estrategia, es una brújula interna que nos orienta en la exploración de los laberintos de nuestra propia psique. Identificar si la soledad es una elección consciente o una carga involuntaria nos permite trazar estrategias de gestión más efectivas. Fortalecer las conexiones sociales es una estrategia crucial, pero no solo en términos de cantidad, sino de calidad. Buscar conexiones significativas, aunque sean esporádicas, puede ser un bálsamo para la soledad. En casos donde la soledad se convierte en una carga emocional insostenible, el apoyo de profesionales de la salud mental se convierte en un ancla. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar las emociones, desenmarañar los hilos de pensamientos solitarios y desarrollar estrategias de afrontamiento. El autocuidado, entendido como el cultivo de las actividades que nos satisfagan física, emocional y espiritualmente, es una de las mejores tácticas para aprovechar la soledad. La meditación, el ejercicio, la pintura o cualquier acción creativa pueden ayudarnos a calmar la ansiedad y contribuir a nuestro bienestar general, así como a establecer una conexión más profunda con nosotros mismos. La soledad es una oportunidad perfecta para recargar energías, mejorar la relación con nuestro yo interno y prepararnos para volver a disfrutar de la compañía de los demás, igual que la de nosotros mismos. Además, aprender y mejorar las habilidades sociales se convierte en una herramienta práctica en el manejo de la soledad. No se trata simplemente de romper el silencio, sino de construir puentes significativos que conecten con otros seres humanos. El desarrollo de habilidades sociales puede incluir iniciativas para conocer gente nueva, mantener conversaciones auténticas y construir relaciones sólidas, disolviendo así las fronteras de la soledad no deseada. La soledad persistente puede dar paso a un caldo de cultivo para la ansiedad y la depresión. La falta de interacción social puede desencadenar sentimientos de aislamiento, desesperanza y baja autoestima. Los estudios psiquiátricos han vinculado la soledad crónica con un mayor riesgo de enfermedades mentales. Contrariamente, la soledad escogida, cuando se ve como un periodo de introspección voluntaria, puede nutrir la creatividad, la autoconciencia y el crecimiento personal. Es durante estos momentos de soledad que a menudo se encuentran las semillas de la autenticidad y el autodescubrimiento. La soledad no es simplemente un estado emocional, es un paisaje complejo que puede ser tanto oscuro como luminoso. Reconocer sus desafíos y oportunidades nos permite no sólo anticipar sus impactos negativos, sino también desvelar sus potenciales transformadores. La soledad, cuando se aborda con sabiduría, se convierte en una invitación a explorar las capas más profundas de nuestra existencia, una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Aprendamos a navegar sus aguas, encontrando en cada ola de soledad una oportunidad para la autenticidad y la conexión emocional. La experiencia humana se revela en sus momentos más vulnerables y en sus logros más profundos. La soledad persistente, cuando se presenta como una sombra amenazante, puede ser un desafío para la salud mental. Pero incluso en esa oscuridad hay oportunidades para la transformación personal. La soledad escogida, cuando se abraza con sabiduría, se convierte en una aliada que despierta la creatividad, impulsa la autoconciencia y nutre el crecimiento personal. En la búsqueda de bienestar emocional, abrazar y gestionar la soledad se convierte en una habilidad crucial. Si la soledad es impuesta, buscar apoyo social significativo es fundamental. Conectar con otros, aunque sea de manera esporádica, puede disolver las sombras de la soledad no deseada. Además, fortalecer las habilidades sociales es una estrategia práctica. Aprender a iniciar conversaciones auténticas y construir relaciones sólidas puede romper las barreras emocionales. Si la soledad se elige conscientemente, aprovechar este tiempo para la introspección y la creatividad puede transformar la experiencia. Cultivar la autoconciencia se convierte en una herramienta poderosa. Escuchar las voces internas y comprender las motivaciones más profundas guía hacia una relación más sólida con uno mismo. Finalmente, buscar apoyo profesional, como la terapia, puede ser una brújula valiosa en la travesía solitaria, proporcionando un espacio seguro para explorar emociones y desarrollar estrategias de afrontamiento. La soledad, ya sea impuesta o elegida, no define nuestra existencia, sino cómo la abordamos puede influir en nuestro bienestar emocional y mental. Aceptar la soledad como una parte transitoria y a veces enriquecedora de la experiencia humana nos permite navegar sus aguas con sabiduría y transformarla de un desafío a una oportunidad de crecimiento personal. La psiquiatría, con su mirada integral sobre la salud mental, nos ofrece estrategias para manejar la soledad. Fomentar la autoconciencia emerge como una brújula interna, permitiéndonos discernir si la soledad es una elección o una carga involuntaria. Fortalecer las conexiones sociales, buscar apoyo profesional cuando la soledad se vuelve abrumadora y desarrollar habilidades sociales se convierten en herramientas prácticas para la gestión emocional. Este viaje, a través de las complejidades de la soledad, nos enseña que no es simplemente un estado emocional, es un paisaje vasto y multifacético que puede ser tanto desafiante como revelador. La soledad no es solo una pausa en la sinfonía de la vida, es una melodía en sí misma, con notas de introspección, crecimiento y autenticidad. Aprendamos a navegar estas aguas, explorando no solo las profundidades de la soledad, sino también las posibilidades transformadoras que puede ofrecer a aquellos que se aventuran a comprenderla.